Es un producto de incuestionable calidad, de cuantiosos beneficios en la dieta mediterránea, pero perjudicado en cuanto a precios por el efecto reclamo de las grandes superficies. El aceite de oliva es un producto que siempre se ha utilizado como un producto reclamo, en el que se ha vendido bajo coste en las grandes superficies, para luego obtener un mayor beneficio en otros productos. Contra estas pérdidas para el sector y para respaldar la producción rentable del aceite de oliva, la Unión de Pequeños Agricultores y los supermercados Lidl, acuerdan en 2,6 euros el precio mínimo de compra al agricultor del kilo de aceite de oliva procedente de explotaciones tradicionales. El objetivo es un buen funcionamiento de la cadena de valor y garantizar una retribución justa a los agricultores. Es una campaña que viene a decir las bondades del producto, del aceite de oliva en este caso, y además el coste del trabajo del agricultor, porque al final eso va a tener un retorno económico a las explotaciones agrícolas. Del olivar tradicional dependen más de 250.000 familias en España. Lidl comercializará aceite de tres variedades de alta calidad y envasado en botellas de vidrio. Vamos a ver cómo funciona con el aceite de oliva y luego veremos la posibilidad de llevarlo a otros mercados, a otros productos. La Unión de Pequeños Agricultores está de acuerdo en implantar en el futuro otros acuerdos de precios mínimos, como por ejemplo en el caso de la leche.